Tengo fiesta en mi rancho pa' invitar a mis amigos No tengo mucho dinero, tampoco soy presumido Solo quiero que se tomen las cervezas pormigo Desde chico me gustaron las cosas buenas, mi amigo Pero no tuve la suerte de tenerlas cuando niño Floramos con el caballo viviendo ganado fino La gente que anda por ti Saben que soy muy alegre Me gusta escuchar corridos y cantarle al ángel Aventarme fuera, suspiro y compartir con usted Esta pesiotera cerveza que ya se está encalentando Que se arregle mi morena para seguirla abrazando Y si nos amanecemos amigos pues ahora es cuando Soy monedita de oro pa' caerles bien a todos Tal vez muchos han querido mirarme dentro del rollo Pero Dios es el que dicen cuando uno se va y ni moro Ya se nos amaneció Los gallos cantan conmigo Y mientras nos retiramos que canten otro corrido No se les vaya a olvidar Soy Jesús pa' mis amigos No se les vaya a olvidar No se les vaya a olvidar Gracias.